El diario de Jenny, tercer capítulo Está deliciosa la comida mamá hoy ¿Hoy? Me refiero a... no sé Mejor que siempre, pero siempre está deliciosa mamá Me alegro Bueno, rápido, termina Porque tienes que desayunar, este... Ah, sí, bañarte Yo me fijo igual si hay correspondencia hoy Y tu amiga te pasa a buscar, así que no hay mucho tiempo Ay, sí mamá, ya sé Espera que me tomo la leche Me como las galletas Listo, y ahora sí a bañarme Bye mamá Bye hija Primero que nada me lavo las manos Listo, ahora sí a bañarme Ay, qué lindo Ay, ay, ay Flor, tu desayuno ya está cerrado Ay, vamos Flor Ahí está Ay, perritos Bien Bien, ya estoy Ay, perfecto Oh, mamá Hija, aquí está Tu almuerzo, merienda y una bebida por las dudas Y las llaves, el monedero y la computadora Sí, exactamente Si te falta algo, guárdalo Pero yo te guardé lo que más necesitabas Mamá, lo guardé yo Ah, bueno, sí, tienes razón Bien Voy por mi diario Eh, está bien Ay, niñas Ay Bien Ah, sí, cierto Mamá, llegó correspondencia Sí, hija Pero nada para ti Está bien Ay, a guardar esto aquí ahora Ay, listo Ay, ma, ahora tengo que esperar a que venga Angie, ¿verdad? Sí, hijita Está bien Ay, pero mejor voy llevando las cosas para allá Ya Ay ¿Qué? Ay, por el ritmo en el cual tocó la puerta esa debe ser Angie Mamá, me voy Ya vino Angie Chao, mamá Sí, bien Pero primero me das un besito Sí, mamá Ahí está Chao, mamá Que te vaya a ver en el primer día de clases Ja, ja Oh Chao, Flor Flor ¿Acaso me vas a saludar o no? Ya me parecía que me tenías que saludar, ¿verdad? Cachorrita traviesa Divina Ay, ay, no tropeches, no tropeches Chao, mamá Bye, hija Angie Ay, hola, Jenny Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiguis? Ay, hace tanto que no nos vemos en todas las ocasiones, ni siquiera hablamos No, la verdad es que no Ay, Dios Ay, lindas maletas Oh, gracias Son mochilas y bolsas Ah, ok Ay, perdón No, no pasa nada ¿Y tus mochilas o tu bolso? Ah, está todo en el auto Vamos, 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 vamos No me digas que trajiste la 4x4 Ay, sí, obvio Ok, este año voy a llegar con estilo a la escuela En el auto Muy bien, estás lista, amiguis Obvio Maletas Atrás Muy bien, entonces, ¡vámonos! Al llegar al colegio Bueno, al liceo Bien, llegamos Ya puedes bajar Está bien Uy, ay Ah, bien, baja las maletas Oh, sí, sí, sí Espérate Uy Aquí están Muy bien ¡Muy bien, vámonos! Espérame, espérame ¡Ay, llegamos! Bien, dejaré las maletas aquí ¡Listo! ¡Vámonos! Ah, oye, mira Mejor vamos a clase Porque si no Vamos a llegar tarde el primer día Lo sé, lo sé Bien Vamos, vamos, vamos ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¡Ay, qué lindo lugar! Espérame, espérame Apurada Ah, muy bien Creo que al fin y al cabo No llegamos tarde Porque no hay ningún profesor Exacto Ah, hola, Bianca Ah, hola, Jenny Jeje Wow, ¿no crees que somos muchos este año? Antes éramos menos Uh, sí, por lo visto se sumarán chicos Wow, sí Ah, bien, señorita Usted es la maestra de inglés, supongo, ¿verdad? Ay, ay, ouch Sí Bien, esa es su sala de De, bueno, a la primera que va a ir, ¿ok? Ah, si se pierde o algo, dígale a los alumnos O llámeme Adiós, estoy en mi oficina Gracias, señorita directora Wow, debe ser aquí Ay, 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 ay Oh, hi, guys Hi, teacher Well, so Today Is the first day at school Well, for me Yeah Vamos, póngale ánimo a esta clase Well, we are gonna Say the names My name is Anna I'm your teacher of English Hi, Anna Okay, say the names, please Start for here Um, my name is... Bianca Hi, Bianca Um, well, my name is Jenny Ay, qué lindo nombre es Tan bonita ¿Qué has estado diciendo eso toda la clase desde que llego? Lo sé Shout out, please My name is Angie Ay, ella es preciosa My name is Lily My name is Belén My name is Camila My name is Rosa My name is Julieta Uh, my name is Candy Uh, my name is Candy Uh, 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 um, uh, my name, my name is, 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 uh, is Max My name is Jorge My name is Pablo My name is Kangoo My name is Catalina My name is Francesca Well, start with the class Continuará And then I'meluia Where is she Aaron Amel 저 gatun